Hola, ¿cómo están ustedes? Con algo de frío aquí en Madrid, pero siempre contentos y muy animados. Desde el año pasado, estábamos nosotros generando acciones a favor de lo que es la ayuda familiar. Estábamos transmitiendo los talleres en corto por la fanpage totalmente gratuitos. Y ahora, este año, estamos comenzando el 2021 con talleres abiertos de constelaciones fluviales. Es decir, taller abierto, no hay costo para ti. Este próximo domingo, 17 de enero, a las 10 de la mañana de México y a las 5 de la tarde de España, te esperamos en mi canal de YouTube. Una invitación de la Escuela del Agua, el Instituto de Constelaciones Fluviales y la www.hellingerradio.com. Te espero.